Alderique es de Asturias. Cellebros el acto conmemorativo del 20 aniversario de la promoción de la Llega de Uso y Promoción del Asturiano. Suristes especializados analizaron en una mesa de debate el desenvolvimiento, uso normalizador y futuro de esta Llega de Uso. Sí, realmente, socialmente y políticamente, al parecer, la cuestión que se plantea ahora es de ir a un paso a cuidar de lo que dice la Llega de Uso y el Estatuto y a plantear directamente la oficialidad del Asturiano y del Gallego Asturiano. Pero la Llega tuvo la su importancia porque en aquel momento no se planteaba que una lengua no oficial pudiera tener un nivel de desarrollo normativo como la que tuvo el Asturiano y el Gallego Asturiano con la Llega de Uso. Entonces, el aniversario es pertinente por el avance que supuso normativamente, porque gracias a la Llega, entre otras cosas, podemos plantear de ir más allá. La Llega pone las bases para la futura oficialidad del Asturiano y del Gallego Asturiano. Claro, pero no se trata ya de hacer comparanza con otras realidades, sino de equiparar derechos lingüísticos para la gente que quiera hablar en Asturiano, que pueda hacerlo en las mismas condiciones que falle un valenciano o que falle un gallego en la su comunidad autónoma, hablando con la su administración. Evidentemente, si un valenciano puede dirigirse a su administración en valenciano, los osfíos pueden recibir enseñanza en valenciano y los medios de comunicación públicos de Valencia fallen un uso normal del valenciano, no se explica muy bien por qué los fallantes de Asturiano tienen que tener una situación distinta a la que tienen otras realidades lingüísticas. Esa ya la cuestión, equiparar derechos, como se falle en otras partes de España, nada más. Hay una cuestión fundamental. Trátase de dar derechos lingüísticos a quien quiera hacer uso de ellos. Básicamente, la oficialidad lo que faculta ya a quien quiera falar y usar el asturiano con plena normalidad en Asturias, pueda facerlo sin problemas. Entonces, ¿esa situación llena imposición al resto de los falantes de Castellano de Asturias? Evidentemente, no. Esa situación no se da. La oficialidad no implica imposición para los demás, sino avanzar en derechos lingüísticos. Dato cuenta que hay unos años plantejóse también una discusión respectiva al matrimonio homosexual. Y hubo una discusión tremenda porque algunos formulaban un hipotético futuro de destrucción de la familia y realmente estábamos hablando de dar derechos a un colectivo de personas que demandaban esos derechos. Aquí estamos hablando, salvándoles distancias, una situación asemillada, de ampliar derechos a una parte de la ciudadanía asturiana que quiere hacer uso del asturiano con normalidad, como fain los ciudadanos gallegos, usando el gallego en Galicia ante la sola administración. Básicamente, trátase de eso. Alderíques de Asturias. Falamos de Asturias y de Asturiano.